... Último programa del mes de agosto de este año 2020. Este año es tan peculiar que está pasando... ...es como una maldición sobre nuestras cabezas... ...y que hay que agacharse para que en la ola no te lleve. Leer es un placer, es nuestro programa... ...y nos sirve, a los que nos gusta leer... ...pues es la forma más útil de pasar el tiempo... ...en el que estamos un poco con precaución... ...para no caer en el peligroso acto... ...de contaminarnos con la aventura... ...y la irresponsabilidad de algunos... ...algunos que deberían pagar caro esas irresponsabilidades... ...pero en fin, no nos pongamos tristes... ...recordemos que Leer es un placer... ...es el programa que produce Telemiño... ...que lo emitimos por nuestra señal... ...que lo realizamos en las entrevistas y presentaciones... ...desde el Liceo de Orense... ...y que lo pueden ustedes ver también en el canal 133DR Televisión... ...vamos a ver los invitados que hemos recogido hoy... ...el primero suena... ...me van ustedes a ver a mí con cara de atención... ...por favor, soy yo, es yo mismo... ...y pongo cara de que es una cara pensada, natural... ...es esta, véanla... ...es esta, véanla... ...está es unaz com conversación bleros... ...tele sonrisa... ...es esta, véanla en las escenas... ...ahua... ...as una shark se loowany... Música Muy bien, don Manuel Herminio, muy bien, muchas gracias, bien, has traído por fin la guitarra, don Manuel Herminio, desde hace ya muchas veces que nos hemos visto, nos conocemos y nos estamos, siempre he sabido que tocaba la guitarra y yo tenía ganas de vivirle directo y junto a mí y ella tenía la gentileza de venir al programa, traer su guitarra e interpretar esta pieza. Si quiere usted mantener la entrevista con la guitarra, es usted bienvenido y si quiere usted retirar la guitarra, hablamos sobre el libro de la guitarra con más comodidad. Bueno, digamos que la guitarra está en los brazos y entonces mantémosla aquí. Señor Iglesias, usted manda. Usted dirá. Pues venga. No, bienvenido, bienvenido al programa. Bueno, por... Y trae usted un libro, me lo enseña usted. Vale, vale. Gracias por convidarme. En principio traigo un libro que me arreglaron en Ordías, un segundo fillo meu. Un libro que, si ven, fala de música, empeza falando de música, da música que se facía en un mundo rural, no tempo da posguerra, dos tempos da pobreza, dos tempos de bastante estreitez, sobre todo nas bandas de música, de cómo se transmitía a música, porque nas vilas non había conservatorios, non había lugares donde poder estudiar, nada más que o profesor particular, aquel señor que dirigió a banda de música. Pero que después nos va contando unha serie de historias de cómo as pasaba que la xente naquelas bandas de música que iban a tocar aos pueblos, aos lugares, ás festas tradicionais, y que realmente reflexa un mundo bastante precario, un mundo de sacrificios, de bastantes sacrificios, así que vainos contando un montón de anécdotas de todas as vilas, de todos os sitios, que son realmente moi interesantes. Un libro moi humano, está escrito por José Villaverde Gómez, e chama-se Andainas dun músico rural. Andainas dun músico rural. Y hai alguna cosa singular, aparte de lo que representa, el reflejar ese momento histórico? El refleja, en principio, como se transmitía a música, non? Que sempre había un profesor, un señor, que sendo altruista, pues, lle daba clases a quenlle gustaba a música. Logo, después, tamén reflexa ao tipo de músico que era, ao mismo tempo que era labrador, era músico. Labrador, ou tiña un oficio, por así decirlo. Logo, después, reflexa as dúas formas de contratas que había nas festas, que eran curiosas, non? Era amantido, amantido e dormido, había que dar de cama e comida aos músicos. E, logo, despues, vai reflexando, pois, incluso tradición, non? E isto enlaza con unha cosa que a mi me gusta moi, do que levo traballado na guitarra neso, é que a música tradicional en Galicia, fundamentalmente, está nutrida por estes músicos. Non sei se se sabe de que a música tradicional é aquela que aparece nos cancioneiros, pero que ten unha característica entre o que é popular e o que é tradicional. O que é popular, vamos poñer un exemplo, Mi carro de Manolo Escobar ou a Macarena son cancions populares, pero teñen autor conocido, están registradas. A música tradicional perdeu o autor polo camiño, perdeu, non? Polo tránsito da vida. Como tamén era popular, pero era tradicional, foi se sumando a ese acervo cultural do país, e o perder o autor pasa a ser tradicional. O sea, que non todo é popular é tradicional, ni todo é tradicional é popular. Por suposto. Hai unha canción, unha canción que seguro que tú recordarás, que me parece que é anónimo, estou casi seguro, pero non o estou del todo, pero que é moi conocida, e era moi, moi, moi popular, pero popular no sentido de nacións do pobo, do pobo pequenito, que se chama La Tarara. Si, concretamente Federico García Lorca. La Tarara, no, pero una cosa es ponerle letra y cogerla, canciones y otras cosas. No sé si Federico García Lorca es el autor de La Tarara como tal. No, pero él sí grabó unas algo así en el disco. Claro, de una grabación, claro, de una cosa de García Lorca también, hay unha canción que era lo de los cuatro generales, los cuatro muleros, creo que son. Los cuatro muleros y los cuatro generales, que para Nochebuena, que decía, si non me acuerdo mal, dice, los cuatro generales que se han levantado para Navidad, mamita mía, salen a Lorcaos. Ese tipo de música que sí está ahí, está, sobre todo música castellana, o centro de la península, pero aquí en Galicia, música tradicional, y que hay unha abundancia impresionante, impresionante dela, y para mí es unha labor grandísima, o sea, unha labor que estoy haciendo durante mucho tiempo, es que a música tradicional, tratando de prepararla para ser tocada na guitarra también. O sea, en Galicia, digamos que a canción o a peza musical que más define a Galicia, moitos pensan que é a Muñeira, pues non é a Muñeira, é o Alalá. Os Alalás eran cantos libres, donde a xente cantaba libremente, incluso a capela, sin acompañamento musical. Bueno, pues hay cantidad de Alalás. Hay un libro que me pasaron, que prologou Rogelio Groba, un compositor actual, todavía vive, que son 252 Alalás, unha barbaridade deles, y entón, bueno, pues ese é unha das labores que eu intento facer na música y que plasmo en partituras que despues se editan en libros y que, bueno, pues al momento hai en edición tres libros que están editados por a editorial, dos acordes, que é Ponte Vera, e que intentan facer eso, para que tamén se toque esa música tradicional, porque ao final os grandes compositores, os grandes compositores, todos beberon da música tradicional. E si non, miremos a Granado, miremos a todo mundo, al Béniz, a todo mundo, beberon como fontes na música tradicional, non na música popular, na música tradicional, que pode ser popular, pero que a veces non é tan popular, ou está olvidada, ou está, digamos, que nos libros guardados ou nos cancioneiros, e, bueno, pois iso un pouco, a guitarra é un elemento que para min xa non hai guitarra española, ni moito menos, é un instrumento mundial que transcende todo tipo de espacios, porque ten unha virtudes. E é máis personal porque é llevable. Claro. El piano non... É accesible económicamente, unha guitarra, podese comprar pocos cuartos. É, digamos, dúctil, que podese aplicar como decía Machado para a guitarra del Mesón de los Caminos ou para outras cousas, para a música culta como empezou a facer Tárrega e logo despois aquí a Segovia. E entón, eso de lledeo, ese caparazón, ese espacio tan amplio que é un instrumento mundial. Xa, salió todas esas... A música, a poesía, que proviene de gente moi humilde, que ha sido producida toda buena música é buena porque é buena. Pero se dá o caso paradójico e exemplar de que hai moita obra artística que é espectacular e que ha sido producida por mentes que correspondían a seres humanos que por su medio ambiente chocaba moito máis. Por exemplo, en poesía, tens o caso de Miguel Hernández, un hombre, un labrador que tiene la capacidad de tener el lirismo, que tiene la capacidad... es verdad que le sirve de sustento a la situación política española... No, pero ya... Miguel Hernández antes era un puerto maravilloso, maravilloso... Si no, quiero decir que por la guerra fuera una cosa, pero que un entorno dramático, en mi opinión personal, modestísima, siempre favorece un poco la creatividad digamos, lánguida y maravillosa de la grandeza. E a lo mejor é de su tontería. O que pretendía leendo este libro é casi rendirle un poco un homenaje a esas xentes que vivieron a música, que vivían por pasión que lle gustaba, pero que non vivían da música, sino que estaban na música por pasión porque lle gustaba. E tamén con esto, aproveitando que estou aquí, recordar a tristura que me produce que en Ourense a gran banda de música que había fuera dilapidada, machacada, digamos, menos preciada, incluso porque non se preside o Concello. É unha tristeza. Que non solo de gaitas vivo homen, senón que tamén hay que der música sinfónica, música coral, música de todo, e un solo homen de charengas. E é unha pena que, bueno, que la banda de música que realmente era excepcional se fuera o traste e que agora vai ser moi difícil recuperar. Sí, moi difícil. Moi difícil recuperar. E, bueno, eso que hai. Don Manuel Hermino, gracias, porque al fin conseguí que vino usted con a guitarra. E non creo que o vencido a pena, porque, primeiro, le hemos escuchado, sempre nos ha hecho escuchar a un africionado que toca bien e que toca cosas interesantes. E, además, hemos aprovechado a ocasión un pouco para dar pedagogía de la guitarra e unha llamada para que ayuden a esa posible orquesta que sería benvenida por un sector moi importante de la población. Sí, as ciudades, aquí non hai quien máis que mirar para Santiago, mirar para Coruña, incluso Vigo e Lugo, ora se queda de Cinecienta. La Lín ten banda orquesta, o sea, donde hai cousas que na política non se tocan porque son, digamos, do comun, xeral, e non se tocan en Coruña. Non tiran co Festival Mozart, a Puñeta, nin ca ópera, nin con nada, e en Santiago teñen a súa orquesta filarmónica, etc, etc, e en Orense camiñamos nunha penumbra neste momento. Pois vamos a poner os focos da ilusión e vamos a conseguir el milagro del esfuerzo de todos. A Manuel Herminio, moitas gracias por sú presencia. Nada, a vos. E que siga a orquesta para terminar. Tengo o gusto de presentarles a ustedes a noso siguiente intervinente que é unha persona curiosa, interesante, profesor de matemáticas, que é unha cosa que desde pequenito me ha traído moito, profesor de outras materias tamén, lógicamente, e unha hombre polifacético. É José Luis Fernández Díaz. Le voy a ler algo de lo que aquí en su libro, en el libro que hoy traemos que se dice, que se titula Pioneros protestantes nas antenas de Galicia. Hombre, o tema é prometedor. Dice que describen diversos periódicos como La Región, actuaciones públicas, setemores recitales, poéticos musicales, celebrándose en el liceo, conferencias más tituladas como coletazos protestantes. Bueno, como ven, usted, é un hombre polifacético e interesante. Vamos a ver concretamente cómo se responde a nuestro saludo de bienvenida. Bienvenido al programa y gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿cómo se inicia el deseo o la inspiración al mundo de las matemáticas? Porque no fue al principio, ¿no? ¿Cómo se fue? ¿Cuál es el devenir estudiantil de nuestro querido amigo? Bueno, pues mire, en principio, a miña vocación estaba orientada o ensino, ¿no? E bien que las matemáticas era un cabalo de batalla para moitos alumnos. Bueno, pues un poco quise aportar algo de telegocía a este mundo que quizá en un principio fue elitista, ahora se estaba eixando un poco civil, ¿no? Se está volcando un poco más sobre o alumno. Yo sé, pues, teño oportunidades de, en quinto de primaria no Carballiño, pues poder exercer un poco de ese desecho, ¿no? De achegar su alumno y que entiendan esos números que decían los gregos que era música en movimiento, ¿no? Sí, pero vamos a pensar entonces que llegamos al mundo de las matemáticas ya después del devenir estudiantil. Bueno, y el hecho de escritor y de esa inquietud, ¿cómo surge y cuándo? ¿En qué momento de tu vida? Pues fíjate, casi por una necesidad de comunicar. Es decir, digamos que este libro naceu das catacumbas, de arquivos onde os historiadores non poden chegar, porque estaban ocultos debido, pues, un poco a persecución que houve, que, bueno, que tú conhecerás de sobra, ¿no? De como se trataba unha persoa que decía que era protestante en este país español. Era absurdo, aquí había que ser católico, apostólico y romano. Y había que ser. Y del Betis. Entonces, pasabas, si non eras eso que expresaches tamén, pues, pasabas a formar parte dos grupos de risco, ¿no? Entre, daba igual que fueras masón, que fueras socialista, que fueras comunista, que fueras protestante, daba exactamente igual, tú entrabas dentro de ese saco, ¿no? Y entonces, un poco por a necesidad de contar esta historia de xente que realmente estuvo ahí facendo unha labor social e unha labor moi interesante, pues, foi como me lancei a escribir este ensayo. Bueno, y ¿cómo se das apaña un no católico en España cuando tú tienes 15 años? Ya habéis dicho que había alguna serie de problemas, pero, por favor, si de esta no habla ampliemos un poco las cosas. Bueno, eran outros tempos, ¿no? E si realmente é interesante saber que aconteceu e para que non volva a suceder, ¿no? Recordo que os alemás para iso teñen o moi claro, ¿no? Tú, por exemplo, si vas a a Birkenau o vas a Auschwitz, pues, o xente salía un museo no cual se denuncia todo as atrocidades de esas barbaridades que se fixeron, ¿no? E sin ánimo de comparar con absolutamente nada. No, es que non se pode comparar. Non é comparable, pero sí unha serie de episodios que aconteceron, pues, é deseable conhecerlos para que non volvan a suceder. Bueno, sigamos, entonces, ¿qué más puedo encontrar yo en este libro? Bueno, pues, un poco desde os primeiros coletazos, podemos decir, protestantes en Ourense, que realmente son tardíos porque empezan en 1877, os primeiros atismos que hai, no? De feito, encontramos un suscriptor a la revista del cristiano en 1877 e despois hai algunos misioneros que xa veñen a buscar alguna casa en 1884 para sentarse e ter o que son os cultos protestantes, no? Pero, bueno, daqueles había, según Olga Gallego, unhas 1600 casas en Ourense e, bueno, non xos faltou nin 10 minutos para que o cura párroco dixera, mira, ese non xe, aluguedes porque son protestantes, entón, a verdad é que non non tuveron moito éxito. E o primeira, vou agora a eso, un de outubro de 1922 si que ven Arturo Chapel e entón se encontra un sitio para lugar e ter ali o que é o primeiro núcleo evangélico, a primeira igrexa evangélica. Pero é curioso, a casa era dun masón e no primeiro estaba a escola laica neutral. Vamos, que era unha persoa desprendida que daba igual que en fora, pero con que pagaran o alugar daba allí igual. Eso pasou despues tamén en Celanova con Benito Cancela que tamén era masón e e dialogou tamén ali os protestantes. Na actualidade, me dix, bueno, pois, desde 1922, imagínate, dentro de pouco cumpliremos 100 anos, pois, hai unha igrexa en desde o 30 de marzo de 1947, na Avenida de Portugal, e de ahí trasladouse a Rúa Bongome o 1 de novembro de 1971, que foi cando se inaugurou o templo. E Manchilicuqui todavía está ali. E ayer por a noite, hoxe, cual é o censo de protestantes que pode ver en Orense? É moi variable, porque hai un montón de iglesias que venen de outros países. Entón, hai a Iglesia de Remar, que foi unha labor moi interesante en prisiós e con extoxicómanos, non? Que se están na rua a Avenida de Portugal. Despois, hai outras iglesias de, digamos, da denominación pentecostal, pero tamén son protestantes ou evangélicas, non? E entón, hoxe, creouse a raíz do selo, pois creouse un grupo de iglesias evangélicas que se constituíron como unha reunión de pastores protestantes, non? E entón, podíamos decir que hoxe podense reunir tranquilamente en Ourense unha sete iglesias e hai sobre unhos trescentos épico evangélicos por dar algún dato. Bueno, porque luego poden estar outro tipo de iglesias tamén que os testigos de Jehová que non ten nada que ver. Non ten nada que ver, non. Non ten nada que ver, eu concretamente vivo nunha aldea e han ido varias veces moi amables a intentar e decirme, eu estuve na iglesia e agora... son moi amables, pero é moi curioso que, por exemplo, a Biblia católica e a Biblia manxélica é a Biblia universal, non? É a traducción universal. Os testigos de Jehová solamente teñen a traducción do Novo Mundo, que é unha traducción realmente feita un pouco en casa, non? E realmente son os únicos que se atreveron a traducir dunha maneira libre o que é a Biblia, non? Iso realmente sí que me preocupa, non? Eu teño máis afinidade con católico que con testigos de Jehová, por lo menos compartimos a Biblia. Claro, sabréis, é o que te iba a decir. Por exemplo, mucha gente cuando hablan de los protestantes de repente creen que son como diólogos pequeñitos e entón cuando viajas por el mundo e sobre todo por países importantes verás que en los hoteles está la Biblia, cosa que en España no se ahorra porque yo por España viajo menos hace muchos años. Antes también viajaba por la televisión. Aquí en Ourense hubo campamento de GDOs también. En todos os hoteles de Ourense repartíamos los hoteles de Ourense. Sí, verdad? No, pero no, pero en los hoteles que yo he ido por el mundo, por Europa y por Estados Unidos y por Latinoamérica porque yo hacía un programa que se llamaba 300 millones que se emitía desde Argentina hasta todos los canales hispánicos de Nueva York, vamos, de Estados Unidos. Nueva York, Miami, Los Ángeles, Dallas, Dallas, en fin, no me acuerdo de enumerarlos todos, pero éramos en todos los sitios. Y entonces en todos los hoteles en la habitación tenías una Biblia, una Biblia protestante y bueno, pues había una difusión. Pues yo no sé si hay algo más que te apetezca contarnos que consideres interesante. Pues mira, solamente comentar que o día 28 de novembro de este ano pues tenemos a presentación de una biografía de Casiodoro de Reina que foi o traductor da Biblia. Tenémosla aquí no Liceo desmediante. Eu espero que sea un evento importante para conhecer un poco a vida de este home que venía da Sociedad de Biblia de España. E aquí no Liceo, no Salón Noble. O día 28 de novembro estás convidado. Será un placer estar con vosotros. Telemillo también está convidado. Muy bien. A que participes. No tiene car... No espide carnes. O sea, hay que... Si es uno, pues hay que adorarle. ¿Por qué camino? Eso ya cada cual queréis. Y él es a única solución. A religión non vai a solucionar moito, o más bien vai a nolear bastante. Pero Deus é o único que realmente vale a pena. Históricamente no que ha hecho en el mundo. Don José Luis Fernández Díaz, muchas gracias por habernos aquí. Muchas gracias por convidarme. Y encantado de saludarte. Que tengas mucho éxito en tú. Hasta el mes que viene. Terminamos la serie de programas del mes de agosto y pronto vendrá septiembre con nuevos programas y nuevas intervenciones. Gracias por la atención que nos han prestado. Les recuerdo a ustedes que hemos grabado este programa, como siempre, en el ICO de Orense y que lo produce Telemiño. Lo emitimos a través de nuestras antenas y también a través del canal 133 de R Televisión. Por favor, háganme caso. Si se van muy lejos, pongan en el teléfono o en el ordenador teleminhotelemino.com y nos podrán ver. Y recuerden ustedes, en agosto o en septiembre lo mejor que podemos hacer es pensar en leer. Porque leer es un placer y no es un título del programa que lo es, no es un eslogan que lo es, es una realidad. Por favor, leer es un placer. Gracias.